Bueno, voy a elegirte tu zapato de esta temporada de Westcott. A ver qué eliges. A ver qué tal. Voy a meter un color atrevido porque Martín es un poquito de aquella manera. Estoy en la carpeta de fantasía, así que ya os lo podéis imaginar. Estoy cogiendo un poquito de leopardo. Leopardo, a lo mejor le meto un poquito de cebra, no lo sé. A ver, la punta. La punta queda atrevida. Sí. La punta... No, tú no miras. Estoy probando colores, estoy viendo combinaciones. Porque yo sé que Martín es un poquito peculiar. Tenemos muchas cosas en común. Ha habido veces que hemos ido de compra y no hemos comprado la misma ropa, así que es cierto. Pero el zapato yo soy madrevido, yo le meto más magia. Él es más clásico. Yo ya creo que lo tengo decidido. Le ha metido tres colores completamente diversos. Pero la verdad que lo he hecho bien y más o menos sabe un poco los gustos que tengo. Como es mi compañero de habitación y lo tengo hoy día y noche conmigo, bueno, yo sé que le gusta. Empiezo por la suela. Le pondré una suela de crepé, como de color así negro, que hay tantos colores que no sé ni qué elegir. Pero al final le meteré fantasía también. Algo que resalte un poco. Porque siempre va muy de blanco, colores apagados. Le voy a meter un color bonito. Vale, ya está, ya lo tengo. La parte de arriba de la hebilla, de color naranja, como la equipación que lleva ahora, que es la de Valencia. Ves, pero es que no tiene personalidad ninguna. Todo lo que yo elijo, lo eliges. Son colores vivos. Espérate. Luego, la parte del medio, un color blanco. Él no sabe de moda. Y la parte de adelante, que es la punta, así que sobresale un color fantasía, como es este caso el leopardo. Y yo creo que puede quedar chulo. Se me lo vino. ¿Qué te parece? Yo me quedaría con el mío, la verdad. O sea, no le he puesto rosa porque sé que el rosa no se lo va a poner nunca. El saberlo todo de la moda ha fracasado. Me ha decepcionado. Pensaba que me iba a coger algo más bonito. Yo sé que ahora me va a hacer el bueno de verdad y me va a elegir uno más acorde a mí y este se lo quedará a él. Alvarito, muchas gracias. De nada. Espero que te guste y que lo disfrutes mucho y te lo pongas muchas veces. Te lo pondré seguro.